¡Feliz semana desde Satoshi en Venezuela! Hoy es lunes 6 de diciembre. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Corte Federal sentencia que Fake Toshi no es responsable de incumplimiento en la asociación comercial con Clayman. Aunque se determinó que el australiano no tenía una sociedad comercial con Dave Clayman, fue sentenciado a pagar 100 millones de dólares en daños compensatorios por la conversión de una empresa que Clayman fundó en Florida, la W&K Info Defense Research. La conversión es una forma de robo que implica tomar el control no autorizado de la propiedad de otra persona. Estaba claro que los miembros del jurado se sentían incómodos al tomar decisiones en este caso. El miércoles pasado, 1 de diciembre, dijeron que no podían ponerse de acuerdo en ninguno de los cargos, pero el juez Bloom les ordenó que continuaran deliberando. Las afirmaciones del demandado de ser Satoshi Nakamoto han sido ampliamente desacreditadas y ninguna de ellas fue probada en corte. Ambas partes manifestaron estar muy satisfechas con el resultado. El veredicto se hizo público hoy, 6 de diciembre, temprano en la mañana. Bitwage procesa la primera nómina Lightning del mundo. La empresa procesó dos salarios con pagos en Lightning. El primero fue para el CEO de Bitnob, la empresa fintech nativa de Bitcoin panafricana Bernard Pará, y el segundo para el jugador de fútbol profesional de la USL Alex Cronel. Bitwage se asoció con Async, una startup francesa dedicada a crear productos y servicios nativos de Bitcoin para ayudar a Pará a asegurar suficiente liquidez entrante. El segundo pago de nómina convirtió a Cronel en el primer atleta profesional en recibir un pago completo por Lightning. El defensor de la Legión de Birmingham de la United Soccer League usó la billetera de Satoshi, una billetera Lightning de custodia para recibir su pago. Bitwage es un proveedor de servicios de nómina Bitcoin con sede en San Francisco, California. Además de Estados Unidos, la empresa tiene operaciones en Europa, América Latina y Asia. Según análisis de Coindesk, Bitcoin estabiliza su soporte cerca de los 50 mil dólares. Bitcoin se está estabilizando por encima de su promedio móvil de 200 días, actualmente en 46 mil dólares por moneda, después de una liquidación cercana al 20% durante el fin de semana. La criptomoneda se cotiza alrededor de 49 mil dólares actualmente, se mantuvo casi plana durante las últimas 24 horas y bajó aproximadamente un 15% durante la última semana. El índice de fuerza relativa en el gráfico diario es el más sobrevendido desde julio, que precedió a una fuerte recuperación de precios. Aún así, las condiciones de sobreventa podrían persistir durante varios días a medida que los vendedores abandonen gradualmente sus posiciones. Bitcoin está preparado para un rebote a corto plazo, aunque el alza parece estar limitada a la zona de resistencia de 55 mil a 60 mil dólares. A largo plazo, los indicadores de impulsos semanales han cambiado a negativo por primera vez desde abril, que precedió a un breve mercado bajista. La minería de Bitcoin con volcanes todavía cuesta más que el petróleo, dijo ecologista salvadoreño. Ricardo Navarro, un ecologista de El Salvador, ha cuestionado la decisión del país de extraer Bitcoin utilizando la energía geotérmica de volcanes, alegando que esa energía es más cara que el petróleo, según declaraciones que dio Ady Telegraf. La energía geotérmica todavía cuesta más que el petróleo. De lo contrario, ya estaríamos usando más. Lo que terminará sucediendo es que solo estaremos comprando más petróleo, habría dicho Navarro, quien dirige la ONG Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada. A las 2 de la tarde hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de 48.988 dólares, con una variación a la baja en 24 horas de 0,71%. El hash rate es de 176.141. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.